Hola, soy Guadalupe Joaquín, mejor conocida como Lillu y hoy estamos en un nuevo video Hoy jugaremos un juego de Roblox conocido como So Samurai y lo haré acompañada de mi papá En este juego todos nos tendremos que matar entre todos ya que usaremos armas tradicionales de Japón o más bien de los Samurai Y tendremos que matarnos y asesinarnos y descuartizarnos Ahora sin más, a la aventura Y bueno chicos, ya estamos en este juego conocido como So Samurai Estamos al lado de una armadura Samurai Hola Alex Y vamos a ver qué onda con este juego Es un juego unos contra todos, así que vamos a ver qué onda, ¿no Maxi? Bueno, dale, dale Espera, antes de nuestra cagada piña, espera Ok, sí, expliqué eso y vamos a aparecer aleatoriamente en un lugar del mapa ¿Dónde estás vos Maxi? Ah, ya sé dónde estás Mate uno, no lo puedo creer, boli, mira Quédate dónde estás Decime, le pegué una patada Vení, vení, Lillu, que acabo de matar uno, dale Ahí voy Vení Tomala Espera Espera las pelotas Miren, me descuartizaste, ay Puta, qué asco ¿Para dónde estás? ¿En el volcán? ¡Hijo de! Otra vez me mataron, boli ¿Esto qué es? Oh, mira para un... Oh, épico Vení para acá No sé dónde Está en una montaña, está cerca creo Espera que me voy a quedar escondida Tengo el arma, eh A ver, anda por ahí recto Lo tengo que guiar Espera, mira los costados, nene Ah, no, no, no Seguí para... Andate para atrás un poco Para atrás Para atrás Una cola más atrás Para la derecha Ahí Ahí voy, ahí voy Ahí estoy ¿Cómo te ubicas, güey? Ahí se enfundo la espada Y ahora sí ¿Vos? Si uno de los dos muere Nos esperamos acá, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ahí te busco, Maxi Y te voy a asesinar Ojo que en este mapa se hace de noche, Maxi Y te digo la verdad No ves un culo si se hace de noche Vení que te estoy esperando, Lillu Ahora sí Ven para aquí Tomala Para, para, para Para, para Pido tiempo, pido tiempo No, espera Mirá, te corté los besos Qué asco, eh Para Oye, ten un poquito de respeto, eh Gilipollas Ah, ya sé dónde estás Espera Seguí por ahí recto Sí, no me matan, ¿no? No Ahora doblá ahí Tres días después Ahora sí, Lillu Prepárate para morir ¿Qué? ¿Yo? Tienes sangre, mi katana Sí, tienes sangre No es katana Es una lanza, eso Lo mío es una katana Tomá ¡Sí! ¡Ah! Tomala, tomá ¡No! ¡Mi cuerpo! Ya vas a ver, perra Me bugué, mira Es porque te maté Más de dos veces O te maté De una forma épica Por eso Si me matas, mucho mejor A ver si me desbugueo No, quédate amarilla Maldita amarilla Mira con lo que estoy Para, para, para Mira cómo es mi arma Épico, ¿no? Un munchaku Así Tomá ¿Ves? ¿Tan rápido? ¡Pará! ¡Tengo tu gorra! Sí ¿Qué? Me robaste mi gorra encima Lo tuyo es mío Y lo mío Mío Permiso Me veo horrible Espera, espera, espera Ahora sí ¿Ves que tengo tu gorra? Ahora sí Ven para aquí Por robarme la gorra Ahí, a ver ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Soy muy gamer Yo a eso lo que pasa Aguada Por eso te gano siempre Ah, pero Pero Arsenal también te gano ¡Mentiroso! ¿Querés que pagame una partida Arsenal? Dale ¿Para que te soy bueno? Dale ¡Vení! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ay, no me equipe! ¡Uy! Tomá Hija de ¡Uy! ¡Pará! ¡Ay, te viene otro! ¡Matala! ¡Mátala! No te hago daño Y vos te vas Somos a bailar Ay, hace una reverencia ¡No, anda! ¡Mátense! ¡No, no, no! ¡Hicimos una reverencia! ¡Anda! ¡Somos pana ahora! ¡Ahora sí! Ven, niña ¡Oh, carajo! ¡Ese es mi pana! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tomá, deja de ¡Fat! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Eso es traición! ¡No! ¡Mira! ¡Se puso un acuerdo para matarme! ¡Ay, es una reverencia! ¡A mismo tiempo! ¡No era mierda! ¡Vamos a ver si no te voy a matar ¡Eso es traición ahora! ¡Eso es bullying! Troleo, hermanos Bueno, no importa, entré tarde ¡Eh, eh, rojo! ¡Uh, estándar! Pensé que era yo ¡No me disapóntame! Me mataron Te voy ganando, Lili Yo porque entré tarde, digo ¡Uh, uh, maté uno ahí! ¡Ay, carajo! ¡Guela! ¡Me empataste, boludo! Lili, me mataste Te vas a querer morir Porque va a tocar el silenciador No, ¿y con eso me mataste a mí? ¡Sí! ¡Qué hija! ¡Sí! ¡Ay, yo no! ¡Arriba y elote! ¡No, boludo! No puse mi clave con un arma de láser ¡Vení a ver! ¡Guadalupe, ayuda! ¡Con eso te maté yo! ¡Con la láser, no con el silenciador! ¡Mátenlo! ¡Ay, flashe que estabas volando! ¡Sí! ¡Sí, que me disparó uno con un modo de kick ¡Vuelo! ¡No puede ser, boludo! ¡Oh, claro que puede ser! ¡No te odio, Liliu! ¿Qué? ¿Quién me paró otra vez en la pared? ¿Voy primero o soy yo? ¡Soy vos! ¡Mate a alguien con cuchillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo te maté con un cuchillo! ¡No puedo! ¡Le pegué a alguien un headshot! ¡No, boludo! ¡Lilo! ¡Ya me mataste! ¿De algún lugar? ¡Puedo dar 20 kills! ¡Mal! Y tú serás la kill número 21 ¡No puedo matar a nadie, boludo! ¡Por fin! ¡Anda! ¡Soy kills yo ya, ¿no? ¿Pasaste el silenciador vos o no? ¡Recién ahora paso el silencio! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No soy muy nube, loco! ¡Vos sos muy nube! ¡Ayuden, wey! ¡Qué culiante! ¡No estás, guada! ¡Te voy a matar! ¡Casi te mato con un cuchillo! ¡Viste! ¡Boludo, sí! ¡Me dio miedo! ¡Ay, ay, alguien escondido! Decí que era mi equipo ¡¿Qué?! ¡Tengo la pistola dorada! ¡¿Quién la va a recibir?! ¡No, no, Guadalupe! ¡No seas tan desubicada! ¡El que se me meta en el camino! ¡¿Gol de K-9?! ¡Sí! ¡Aquí mataste, boludo! ¡Qué culiante! ¡Por qué?! ¡Aaah! ¡Estabas ahí! ¡Era, mi único pendejo! ¡Ultimo, boludo! ¡Qué delirio! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¿Y eso quedaste antes que yo? ¡Ay, carajo! ¡Y bueno, chicos! ¡Hasta aquí ha llegado el video de hoy! ¡Espero que les haya encantado! ¡Si es así, no olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos y regalarme un like! ¡Y Maxi! ¿Te pasaste bien? ¡No, porque primero me mataste un montón de veces en el otro juego ese de los espadachín y ahora en Arsenal! ¿Cómo se llama ese juego? Eh, sosamurái con un signo en el medio que probablemente si lo trato de adivinar invoca al diablo ¡No, no, no, no! Mejor no lo invoques ¡Hijo del diablo! ¡Y bueno, chicos! ¡Nos veremos en la siguiente aventura que será pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video